Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Noelia, para aquellos que no lo sabéis, soy consultora Sensi y hoy estoy aquí para traeros sin primicia algunas cositas de la oferta que hubieron en promociones de lunes de la pasada semana. Ya sabéis que cada lunes a las 8 en mi web sacan novedades en promoción y yo la verdad es que aproveché y cogí muchos packs, bueno muchos no, tres creo, packs de 10 barras. Es un pedido conjunto, así que muchas de estas cosas a lo mejor no son para mí, pero bueno, pues posiblemente sean de clienta, de stock, ya sabéis. Y pues quería compartirlo con vosotros para que veáis alguno de los ejemplos que os puede tocar a vosotros también. Está saliendo el sol, iluminado. Y eso, que quería compartirlo con vosotros, voy a sacarla ahora de la caja, todo lo que contiene. La he abierto ya para facilitarme luego la apertura, pero pues vamos al lío, nada más que decir. Deciros que ya he sacado otro vídeo, el cual creo que ya estará subido, de la primera parte de esta oferta, que cogí tanto colección de Disney, el de lanzamiento como de la promoción del pasado lunes. Y confirmo que se trata de un mix de cositas que cogí, vale. Bueno, primero que tengo que sale. Sale como siempre. Papel. Y ahora sí que sí, vamos a lo que nos interesa. Vale. Voy a ir sacando por aquí. Son bastantes cositas las que pedí al final. Vale. Empezamos por lo que no son packs de 10, de 10 barras aromáticas. Y empezamos por las cositas sueltas que cogí, como por ejemplo, este Sensoft, este suavizante, en el aroma Magnolia Linen. Es un aroma que no he probado, pero me han hablado muy bien. Y ya sabéis que esto lo uso sobre todo en mantas, toallas y ropa textil de gran formato para darle más aroma a las prendas y que duren más. Porque si algo es conocido, los productos de Sensi, de lavadoras y en general de todos los productos, es por su aroma. Entonces tenía que coger otro Sensoft, porque ya me estoy acabando el de Pink Cotton, que me encanta. Y pues otro de repuesto. ¿Qué más cogí? Esto lo cogí creo que del apartado de liquidación. Al igual que esto de aquí, que está en liquidación actualmente, son unas canastillas, unos scent pots en el aroma Appleberry. Esta, me han hablado clientas mías, muchas clientas, súper bien de ello. De hecho, mi compañera de Sensi también, que me estará viendo, esta también le encantó y creo que repitió. Así que vamos a ver qué tal. Yo la verdad es que creo que no la he probado. Es bastante frutal, barra cítrica. Lleva como mucha manzana crujiente roja con arándanos rojos o algún tipo de frutos rojos. Frutos rojos, manzanas, sí. Es así como muy, como dice el nombre, Appleberry. La verdad que lo tengo que poner en marcha. Creo que lo pondré en cocina, este de aquí. Es más frutal. Y pues ya os diré qué tal. También en promoción de liquidación. Y otra barrita que está en promoción de lunes suelta, que cogí, es la famosa Pink Rubber Sugar. Y esta de aquí es bastante frutal, azucarada, como de Ruy Barbo. Con azúcar y alguna fruta roja. No sé exactamente qué, posiblemente granada. Es muy, muy, muy veraniega. Repuse también porque estaba súper bien de precio. Y ahora ya todo lo demás, como siempre, suelo coger en promoción Send Circles. Que ya sabéis que los incluyo a modo de detalle en algunos correos felices. Y cogí dos de Blue Grotto, dos de Gogo Mango y uno de Blackberry Sandalwood. Que si veo el ticket de aquí, efectivamente. De hecho, falta uno de Blue Grotto. Sí, ahora me cuadra más. Uno de Blue Grotto por aquí. Son tres de Blue Grotto, dos de Gogo Mango y uno de Blackberry Sandalwood. Ahora ya me cuadra. Vale, pues esto. Como siempre los incluyo como detallito. Y ahora vamos al lío, vamos al grano. Estamos aquí para saber qué lotes, qué packs de 10 cogí. Y me han tocado, sorpresa. Son packs misteriosos. ¿Qué quiere decir? Que pueden contener barras de edición limitadas, exclusivas, de años anteriores. Pueden contener DMVs. Entonces no sabemos lo que puede contener. Pero lo que sabemos es el precio. Son 37 euros. Sale a 3,7 euros cada barra. Cuando de normal cada barra en web está por 8,75. El ahorro es bestial. Recomendación. Si veis estos packs los lunes a las 8 disponibles, no os lo penséis. Cogerlos. Porque, como he dicho en el otro vídeo, es una ganga bastante importante. Y yo la verdad es que he tenido muy buena experiencia con los dos primeros que cogí. Como ya veréis en el anterior vídeo, si no lo visteis. Y pues no me enrollo más. Vamos a ver qué ha sacado, qué sale en este. Papel. Y vamos al lío. Ahora me ha salido la caja bien. En el otro vídeo me salió del revés. Vamos a ver qué tal. Aquí hay colores como muy otoñales. Vamos a ver. Mirad. Oh, English Fruit Cake. Es un pastel inglés. Que acabo de mirar las notas antes porque justamente a mi compañera de Cersei le ha salido esta. Y es a base de... Lo tengo en el móvil, no lo puedo mirar. Pero es como un pastel típico inglés a base de ron. Tiene algo de vainilla y tiene arándanos. Oh, my God. Esto huele mucho a otoño. Es muy gourmand. Me recuerda... Una mezcla entre Apple Cherry Strudel con Maple Rum Cake. No sé si la habéis probado de otoño. Es súper gourmand. No exclusivamente de otoño, pero es un pastel muy contundente de arándanos rojo con ron. Me recuerda mucho. Es una fusión como Apple Cherry Strudel y Maple Rum Cake. Es una muy, 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 muy exclusiva. ¡Wow! Bien, seguimos. Oh, otra que veo que fue muy limitada por un tiempo limitado es Chocolate Coconut Cream. Que es a base de chocolate, crema de coco y nata. Esta es un placer para todos los sentidos. Y me extraña que viene en nuevo formato. Esto huele a chocolate caliente, calentito, de ese muy líquido. No del espeso, del líquido con crema y súper rico. Yo esta ya la tuve, pero en formato antiguo. Así que me sorprende ver que... Esta no, que es vieja. En formato antiguo, pero esta es de las nuevas. O sea, podría ser de fabricación reciente. Curioso saberlo. Vale, estoy viendo por aquí otra que también he visto en otros packs de compañeras. Que tenía muchas ganas de que me tocara. Y me ha tocado Blackberry Mint. Esta, la verdad, que no sé qué lleva. Pero, bueno, su nombre dice que lleva moras y menta. Así que supongo que llevará eso. No huele mucho. Es oscura. Es muy oscura. Esta me recuerda a Blackberry Mermelade o Blackberry Vanilla. Vanilla creo que era, sí. Pero con un subtono fresco. Bastante fresco. Veremos a ver qué tal cuando la ponga a prueba. Así de primeras es como bastante, bastante suave. Sale por aquí. Ay, qué bien. Me ha tocado otra de las que tenía muchas ganas que me tocara, que no tenía. Berry of Paradise. Esta de aquí dicen que es súper, súper frutal. Casi como un dulce. Así que os voy a decir a qué huele. No la he tenido nunca. Súper agradable. Es frutal, dulce. Es casi como una golosina. Casi como una chuchería. Y es diferente a todos los dulces que he tenido. Es muy, muy, muy frutal. Con un tono... Con un toque de algodón de azúcar. Exacto. Con un toque como de algodón de azúcar. Me encanta. Y es también en el formato nuevo. Me extraña mucho ver estas fragancias tan exclusivas, antiguas, en formato nuevo. ¿Qué está pasando? Tengo una teoría. Es que posiblemente sean cancelaciones de Club Sensi de otras personas. Y que hayan estado allí, pues, que no se han vendido. Podría ser. Otra que sale y no me gusta ver por aquí, porque no soy de florales, es esta aquí en formato antiguo, rosa, que puede ser Simply Rose. Simply Rose, ¿qué puede ser? Pues rosa. Es rosa. No la he probado nunca, pero no me va a gustar. Ya os lo digo. Esta... Esta es rosa. Atalcada, floral, rosa. Esta va a ser para clienta seguro. Cotton Candy Cookie me ha tocado también. ¡Wow! Esta es súper exclusiva. BMW salió en enero del 2023. Ya sabéis que la tengo en mi Club Sensi. Y qué barbaridad que solo la haya conseguido por 3,70 euros. Esto es placer en todos los sentidos. ¡Madre mía! Me encanta que me haya tocado esta. Bueno, afortunados los que os toca esa. De verdad. ¡Ah! Esta es nueva. No la he visto nunca en ningún pack de nadie. Es amarilla en formato antiguo. ¿Cuál puede ser? Sí, es Lemon Daisy. Lemon Daisy. Es a base de limón, margaritas, súper primaveral. Les encantan las americanas, por algo será. Y esa base de limón... ¡Ah! Es un placer. Es... Me recuerda al verano, primavera. Es... Es un espectáculo de fragancia. Ahora entiendo el porqué. El boom de las americanas. Huele a... Día veraniego, día de sol, día de estar como en el campo. Una barbaridad. Lemon Daisy. De momento todo es súper bien, ¿eh? A excepción de la de Simply Rose, que no me gusta nada la rosa. O sea, se va a ir muy pronto de aquí. ¿Cómo no? Tenía que salir la famosa Happy Holidays, que ha salido ya en bastantes packs. Creo que no hay persona que no le haya visto que le haya tocado esta. Es una fragancia bastante navideña, a base de canela, especies, piel de naranja, un toque de pera. Muy, muy de Navidad. Para ahora no, pero para Navidad sí. ¿Qué más? Sale por aquí una que pensaba que no me tocaría, pero me ha tocado. Muy gourmand, que salió en otros años, en formato nuevo. Por cierto, mirad. Tiene ahí el relieve de los signos. Gingerbread Hacks. Es a base de galletitas de jengibre. Creo que también llevaba algo de leche o crema batida. Sí, es muy cremosa. Es un jengibre. Mirad que ya no soy muy de especies de jengibre. Pero esta de aquí la tolero bastante bien por la crema que lleva. No hace falta ni abrirla. Huele muchísimo. Y esta es típica de Navidad, de Otoño. Vamos, si os toca esta yo creo que os va a gustar bastante si sois golosos. Y por último y no menos importante, me ha tocado la famosa Candy Dandy. Que esta ya me ha tocado en otros dos packs. Es una BMW del verano 2022. A base de... Yo digo que es como un cóctel de frutas cremoso con leche. Casi como una golosina rozando la cremosidad. Es así muy curiosa. La tuve con un tiempo en un tiempo en mi Club Sensi. Pero la retiré. Y bueno, ya tengo pues unas cuantas más. Y este sería el primer pack. Como veis. La verdad es que la que más me ha gustado de todos. Creo que es la primera, la que ha salido la primera. Súper curiosa. La de Old English Fruitcake. Está, vamos, es súper súper exclusiva. Si os toca, afortunados. Lemon Daisy me ha fascinado. Está de aquí. Y bueno, Cotton Candy Cookie. Es que es una de mis favoritas. Está el espectáculo que haya tocado en un pack de estos. Berry of Paradise. Que tenía muchas ganas de que me tocara. ¿Qué os voy a decir? La verdad que he tenido suerte. Porque esta es bastante equilibrada. Este pack que me ha tocado. Pero así que nada. Quedan dos más. Quedan dos más. Cogeros una bebida o algo. Porque esto va para largo. Tendría que haber abierto las cajas. Pero no me hubiese contenido. De ver lo que llevaban dentro. Así que vamos a seguir abriendo. Bueno, deciros que si tenéis un Club Sense y tenéis alguna de estas. Pues ya sabéis, ahora tenéis más stock de las mismas. Pero si no tenéis Club Sense, esto es una gozada. O sea, que se hayan tocado estas piezas por solo 3,70€ cada pieza. Vamos. Yo nunca lo he visto. Seguimos. Estoy viendo que me ha tocado un pack bastante igual que el otro. Así de entrada, ¿veis por ahí? ¿Qué sale de aquí? Bueno, para empezar, otra. Ah, no, otra no. Esta es nueva. Pensaba que era igual que la otra de English Food Cake. No. Bye Oh My. Esta de aquí también lo he leído que la ha tocado a una compañera mía. Y es como una tarta de manzana horneada. Como una apple pie. Y lleva pues eso. Manzana asada, azúcar moreno, canela. Y dice que lleva como crust. Como la masita esa de hojaldre. Así que... Es como una tarta a ti. Huele como a tarta de manzana. O sea, es mejor... Bueno, es mejor no. Esos son palabras mayores. Pero sí, mejor que baked apple pie. Y no mejor que apple cherry strudel. Porque sabéis que es mi favoritísima. Pero esta es la versión de apple cherry strudel. Sin la cereza madura. Y con más masa. ¿Sabéis? La masa esta de hojaldre se nota mucho. Es muy gourmand. Es más gourmand que apple cherry strudel. Mucho más gourmand. Bueno, esta va a ser una pasada. Una pasada. Bueno, hoy día estoy feliz. Otra que me ha tocado que tenía ganas. Porque no la puse en mi club sensi. Y hablé de estas sin acabados. Vanilla Sud. Es una fragancia masculina. Tiene vainilla. Tiene como un toque así de ámbar o sándalo de fondo. Súper amaderada. Ideal para dormitorios. Esta me encantó. Y la verdad que tenía mucha pena de que solo me quedara una. Y es en formato nuevo. Así que sigo con la teoría de que estas son barritas de algún club sensi. De algunos club sensi que han sido cancelados de otras personas. Así que bueno. Si ellos no lo quieren. Para mí. Más cositas. Una que no me gusta mucho. Pero bueno. Esta seguramente. Ya os digo que como todo esto es stock o de clientes. Pues van a ser para ellos. White Tea and Cactus. Súper fresquita. Súper veraniega. Y no tiene pérdida. Es a base de cactus. De té blanco. Muy té blanco. Es una fragancia verde. Yo la describiría como verde. Primaveral. Veraniega. Fresca. Para los amantes del fresco y lo limpio. Esto os encantará. A mí personalmente. No es que sea de mis favoritas. Nueva también. Mirad. Relieve. Más cositas que veo por aquí que me gustan. Sale una nueva barra de piña colada chacha. Está en el packaging este antiguo. Pero que es de las nuevas. Porque mirad. Tiene relieve. Significa que es de las nuevas. Fabricada en estos últimos años. Y que os voy a decir que es de esta. Esta es una famosa de la marca. Súper querida. Es como una piña colada. Se notan las fibras y partículas del coco y la piña. De mis favoritas. Más cositas que salen. Yo es que soy como una niña con esto. Sabe esta de aquí que ya me ha tocado repetida en otro pack mío personal. Es la passion fruit colada. Passion fruit colada. Y esta huele pues como a un cóctel de frutas tropicales con coco y piña. No sé qué lleva de fondo pero es súper rica. O sea, hay una fruta ahí que me vuelve loca. Yo juraría que es maracuyá o papaya. Yo creo que es maracuyá o fruta de la pasión podría ser. No sé, me vuelve loca. Me ha gustado mucho y no la había escuchado nunca hablar de ella. Vale, más cositas que salen por aquí. Otra en formato nuevo de este color. ¿Cuál podría ser? Love you very much de enero 2023. Veis ahí la DMV. Esta se lanzó en enero. Y esta es a base de frutos rojos, frutos rojos, frutos rojos. Y muchos frutos así, pues eso, fresas, frambuesas, moras, un poco de todo. Súper frutal, súper querida. Más esto. Vale, otra que sale por aquí que ya me ha tocado repetida. Y en este color, ¿cuál puede ser? Formato nuevo. Gingerbread hacks. Gingerbread hacks, ya sabéis. Jengibre, masa de nata, crema batida, dulce, ideal para otoño. Sale otra cotton candy cookie. Mirad, otra repetida. Esto es un espectáculo de barra. De verdad. Si os toca esta, os acordaréis de mí. Por el resto de vuestros días. Vale, otra más. Que como no, tiene que salir siempre en un pack de estos. Una de estas. Happy holidays. Súper festiva, súper navideña. ¿Qué os voy a decir? Y por último. La primera que he visto de estas. ¿Qué vale puede ser? Formato nuevo rosa. Vitamin y un guay. Y mirad, es de las nuevas de UK. Cuando os llega esta pegatina significa que está fabricada en UK. Y de allí. Curioso saberlo. Y pues eso. Esta es una de mis favoritas de esta temporada 2023 que he descubierto de catálogo. Mejor imposible. O sea, tengo una suerte. De verdad. Mejor imposible. Bueno, voy a hacer montoncitos. De momento no me han tocado muchos florales. Y esto es de agradecer. Porque vamos, me llegan. Mi miedo de estos packs es que me tocaran todo florales. O sea, de verdad. Hubiese sido un problemón para mí. Y supongo que para muchas de mis clientas. Y para mi stock. Porque yo en mi stock. Raramente tendré más de 5 florales. Así aisladas, no. Y vale. Vamos a por el último pack. Esperemos que sean diferentes. Y si no, pues bueno. No pasará nada. La verdad es que la elección que hay aquí es muy buena. Y allá que vamos. Vale. Esta la he abierto del revés. Van a salir del revés. Con más misterio aún. Y no sé yo. Salen así. De estos colores. En formato antiguo. Sin relieve. Miedo me da. Que sean. Aromas exclusivos. O que sean algún tipo de aroma que no me guste. Empezamos. La más rojita. O marrón. ¿Cuál puede ser? ¿Os suena? Pues otra. Pie. Pie o my. Qué bien. O sea, esta de aquí. La verdad es que es un tesoro. Os digo. Si os toca es un tesoro. Es brutal. Brutal. Uf. Es que es brutal. O sea, no he probado nada. Nada igual. Os digo. Es la mezcla entre. Apple Cherry Strudel. Sin la cereza. Y. Baked Apple Pie. O sea, es la fusión perfecta. Perfecta. Vale. Sacamos otra. Yo creo que esta va a ser piñacolada. Por el color. Mirad. Y. Efectivamente. Es piñacolada. Cha cha. De estas ya llevamos unas cuantas. En los packs. La verdad que es súper querida por la comunidad. Veo una que me está poniendo nerviosa. Porque es como azulada verde. Y. Creo que será fresca. Pero bueno. Formato nuevo. Y efectivamente. Es White Tea and Cactus. Acaba de salir duplicada. Pero bueno. Otra. Formato nuevo. Y esta. Que puede ser marrón. 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 Vanilla Suit. Ha tocado repetida. Me vais a perdonar el sonido del fondo. Pero es que tengo un perro que de verdad. Está últimamente muy tonto. Lo siguiente. Vanilla Suit. Súper masculina. La verdad que yo necesitaba hacer stock de esta. Porque no la puse en mi glute. En sí. Es. Para dormitorio. Es lo mejor. Que podéis. Poner. O sea. Es súper. Elegante. Y. Como sexy. No quería decirlo. Pero. Es una fragancia masculina sexy. Y. Me encanta. Seguimos con otra nueva. En. El. Color rosa. Y. Que puede ser. Candy Dandy. Otra más repetida para la conexión. Verano 2022. PMB. Un cóctel así cremoso. De frutas. Han salido bastante repetidas. Me esperaba más variedad. Que ya sabéis. Quien arriesga. Que hanado pierde. Otra rosa. Formato nuevo. ¿Cuál puede ser? Vitamin Young Wine. Vitamin Young Wine. Este verano. O sea. Esta es nueva. También repetida. Sale una naranja. Esta. No me suena haberla visto. ¿No? Y es formato antiguo. Shine. Esta. Me había tocado en otro pack. Creo. Mío personal. Y es una fragancia curiosa. Lleva muchas frutas. Tropicales. Como estrella. Starfruit. No sé cómo se dice en español. Y mucha naranja. Y algún tipo de cítrico. Esta es muy rica. Va a estar muy rica. Es muy yo. Es muy. Muy esencia mía. Seguimos. Nuevo formato de este color. ¿Cuál puede ser? Sí. Love you very much. De enero 2023. DMV. Lo mismo. Es como un cóctel de frutos rojos. Frambuesas. Moras. Y demás. Súper rica. Cómo no. Va a repetir conmigo. La verde que siempre tiene que estar en todos los packs. Y no me casaré de decirlo. Happy holidays. Cómo no. Esta barra no ha gustado en general en Europa. Y han puesto una de cada en todos los packs. Tenía que decirlo. Y se dijo. Y por último y no menos importante. Una nueva en este color. ¿Cuál será? Pues sí. Gingerbread Hacks. ¿Cómo lo veis? Bueno. A ver. Os digo. Honestamente. ¿Es necesario que cojáis muchos packs en un pedido pensando que os va a tocar mucha variedad? No. En mayúsculas. No. ¿Me esperaba que hubiesen salido ediciones más limitadas quizá de licencia? Sí. ¿Pero qué pasa? Que no lo especifica Sensit. Decía misteriosas de colecciones antiguas. ¿Me hubiese bastado con un pack? No. Siendo de estos tampoco. Pero con dos packs creo que hubiese sido más que suficiente. Pero mi estrategia hubiera sido. Fijaros. En un mismo pedido salen repetidas. Si hacéis varios pedidos en días diferentes. Tenéis más opción a que os salgan más variedad. Esa es la conclusión que yo saco. Es decir. Imaginar que hacéis un pedido vuestro. Un día. Y otro día a la semana. Hacéis un pedido conjunto con una amistad. O incluso vosotras mismas. Otro. ¿Vale? Repetís. De ese modo os aseguráis que no van a ser iguales. Porque la... Yo creo que lo que van haciendo en almacenes. Van vaciando pasillos de fragancias. Creo que van haciendo lotes. Entonces primero ponen los primeros lotes que se hacen. Y luego ya pues el resto. Y me da a mí que es eso. O sea. En una misma caja os va a tocar si pedís varios packs repetidas. Bastante repetidas. Es mi experiencia. Es lo que me ha pasado. Entonces bueno. A mí no me importa. Porque son joyas. Y porque esto no va a ser obviamente todo para mí. Pero si os estáis pensando coger más de un pack. Si queréis hacerlo. Hacerlo. Pero no os aseguro que os vayan a tocar así. Todas no repetidas. Se van a repetir bastante de hecho. O a lo mejor no. Porque tengo otra compañera. Tengo una compañera que le ha tocado de dos packs. Solo se le han repetido tres. Entonces. Bueno. Pues que lo sepáis. Y ahora sí que sí. Creo que la caja está vacía. Tengo un trabajo importante aquí. De orden. Y nada. Familia. Por favor. Dale a like a este vídeo. Porque. Ha sido bastante lo que he tenido que ir sacando y mostrando. No. Fuera de bromas. Agradezco mucho vuestro apoyo. Y nada. Que estas promociones estarán todos los lunes. A partir de las 8. Como he dicho. A partir de las 8. Y. Que durarán. Pues hasta que estén en web. La semana pasada duró hasta el viernes. Creo. La semana completa. Pero después el pack se agotó. Pero bueno. Cada lunes las van lanzando de nuevo. Las promociones. Siempre está este lunes. O sea. Siempre está cada lunes. Este pack de 10. Y. Lo he dicho. Una barrita. 3,70. Cuando de normal vale. 8,75. No perdéis nada. Nada. Además. Yo lo que haría. Es. Si tenéis alguna amiga o familiar. Decir. Vale. Pues comparto. Lote. Con esa persona. Y de ese modo. Ahorro en gastos de envío. Y además. La probabilidad. De que. Si no os gusta una fragancia. La cambiéis por otra. Por la otra persona. Que os ceda. Es mayor. Así que. Para que sepáis truquitos. Y pues nada. Familia. Que. Que lo he dicho. Que. Me voy a ordenar un poquito. A desconectar. Y que. Nos vemos muy prontito. En el siguiente vídeo. Chao.